¿Qué pasa Willy Bubis de la vida? ¿Cómo estamos? Cuñado holandias, cuñado cerdis, pecerdillos... Bueno, tenía el trabajo acumulado, finalmente ya montamos las piezas del PC con la ayuda de nuestro amigo y moderador Ale, que por cierto, pondré en la descripción su correo electrónico por si hay alguien de Málaga que le interese que le monte el PC. Me estuvo comentando lo que cobra, él me lo hizo a mi gratis, me hizo el favor, pero cobra más barato que el PC componente, porque el PC componente, más montarte el ordenador que tú quieras al pie de las piezas y te lo mandan montado, te cobra, me parece que eran 45€ y luego aparte instales las cosas, que te puede salir eso al final, comprando en los programas y todo, que ellos te venden el Windows por 150€, te sale cariño la cosa. Aquí, si alguno soy de aquí de Málaga, o también puede hacerle, mandarle el PC a su casa, porque fue lo que pasó con el Oliveira, el Ale fue el que Oliveira le mandó el dinero, compró las piezas, las montó, se los he hecho preparado y se los mandó para Sevilla. Si a alguien le interesa, os dejaré ahí el correo en la descripción y contactáis con él, ¿vale? Vamos a ver las piezas del PC que montamos finalmente. Bueno, de primera hora, lo que yo elegí, yo lo que elegí fue, de primera hora para hacer el PC fue esta memoria RAM, que son baratas y potentes, ¿no? 73€ por dos bloques de 8GB de DR4 a 3200, está bien. Esta es la misma memoria, con lucecitas, ¿vale? 40€ más caritas, ¿vale? El procesador, yo inicialmente elegí un Ryzen 5, no el X. De primera hora, la placa base, cogí una, me parece que se llama una Bombing, Bombing, que es la diferencia que es esa placa, que es más antigua, que tenías que hacerle una actualización de la Vio antes de meterlo y todo eso, para que soporte los Ryzen. Por lo que, al final, el procesador me iba a gastar, me parece que eran unos 150-170€, la RAM ha sido la misma al final. Decidimos ahí cogerle un poquito más de dinero, le metimos un mejor procesador. Que yo no sé por aquí, los cuñados, inventándose, que yo decía que le iba a hacer Overclub a ponerlo a 5000. Vete tú a saber, le sacan esas informaciones estas gentes. Pero bueno, eso también va para que decía que yo había comprado un ordenador montado a piezas. El resumen de la historia es que a mi hermano le ha tocado por Twitter el sorteo, como no vemos aquí, de una caja de un PC Gaming que vale entre 180 y 200€. Una caja muy buena que vamos a verla ahora, que está muy bien. Y dijimos, ¿qué hacemos con ella? Le meto piezas que tengo yo de un PC que lo único que le hacía falta era la gráfica. Un PC que tenía un i5 de sexta generación, me parece que era, el que había allí. Un poquito menos potente que el otro que tengo aquí. Pero que bueno, que para jugar servía. Con una placa base tenía 8GB de RAM, se le podía meter un poquito más de RAM. Y meter una tarjeta gráfica, una 570 y servía para jugar. Pero dije yo, bueno, le dije a mi hermano, montamos un PC entre los dos, un PC de 500-600€. Son 300€ por persona, entre los dos. Yo lo voy a usar más que él y eso que yo lo voy a usar poco. Pero bueno. Por lo que, memoria RAM. Al final decidimos montar PC entre los dos. Pues mira, yo me metí en Amazon, miré precios y salía, como hemos visto aquí, más barato. En Amazon, todo más barato que en PC Componente. La única pieza que valía más barata en PC Componente, no me acuerdo cuál era, que te ahorraba 5 o 6€. Pero con respecto a todo el pack de todo lo que se compró, te ahorraba 40 o 50€ de Amazon a PC Componente. Esto es para los listos, que van de listos de gamer y te dicen, no, no, PC Componente, no, no, no. Tú perdona, pero lo más barato que puedes sacar es Amazon. A lo mejor va a pillar una oferta algún día en PC Componente que está más viejo o algo. Pero Amazon va a ser lo más barato. Va a ser lo más barato. Por algo explotan a los trabajadores y evaden impuestos yéndose a otras zonas de la Unión Europea. Por algo es, por algo es, pero bueno. El procesador, bueno, la memoria es la misma que yo elegí. Yo elegí una AMD Ryzen 5. El normal, el básico. Y al final, cogimos este, que ya hace automáticamente un poco de overclock y va un poquito más subido de frecuencia, ¿no? Por lo que esto ya le metimos un poquito más de precio. De unos 160 o 170€ me parece que era, se subía hasta 224. La placa, la placa que yo había elegido, una Bombi, no sé qué, no me hace el nombre exactamente. El que entienda de esto lo sabrá cuál es. Valía 60€ menos la placa. Bueno. La fuente de alimentación. Yo elegí una fuente de alimentación un poquito menos potente que esta. Con menos, bueno, potente. Que da menos vatios. Y lo que yo no había elegido todavía era la gráfica. Yo elegí el pack de esto. Entonces la gráfica, no sabíamos cuál decidirnos. Todavía no lo sabía. Al final hemos cogido una RTX 2070. Con 8GB. 557€. La fuente de alimentación de 750W. 122€. La placa base que esta me la recomendó el Ale. Porque yo de la placa base es lo que menos idea tenía. Yo la que cogí una que era compatible. Era barata, económica. Pero eso claro. Tenías que tener en cuenta que tenías que actualizarla. Pero bueno. Tenía la actualización esta rápida que le mete un pendrive. Con la actualización lo conecta a la fuente. Sin necesidad de montarlo. Lo de a 5 minutitos con la lucecita encendida que está actualizando. Tampoco era muy difícil. Bueno. Pues añadido a esto. Hay que ponerle. Son un total de 1048€. La caja unos 200€ más. Y finalmente la pieza que yo me compré. El disco duro SSD M2. El que diga que no es disco duro. Me come los cojones. Me la pela completamente. Yo voy a decir disco duro. No voy a decir unidad de almacenamiento. Ya sabes. Puede agacharse. Abrir la boca. Y ahora vamos a ver todo esto. Cómo se monta en videíto. Esto es para los entendidos. Que van diciendo. El arándalo cuñado. Se ha comprado un pez en caja. Ya liándola de primera hora. Ya. Pero bueno. Lo digo. Doritos. Doritos. Mi Ryzen vale más caro que tu PC. Mi tarjeta gráfica equivale a tres PCs tuyos. Y la caja también el doble que tu PC. Ahí lo llevas Doritos y compañía. Que ahora estáis calladitos con el culito. Luego diciendo que si yo no tengo idea. Que no sé qué. No sé cuánto. Yo había elegido un procesador. La placa. Y la RAM. Estaba esperando para ver la gráfica. O sea. Que de lo único que yo no iba muy bien encaminado. Bueno. Que tampoco. Que la placa que yo había elegido va bien. Lo pasa esta. Un poquito más premium. Pero la que yo había elegido. Funcionaba perfectamente. Y sabía que tenía que actualizarla antes. Para ponerle el Ryzen. Una placa. Lo que se lleva un chiste más moderno. Pero bueno. Dentro del precio. 169 euros. No trae bluetooth. No trae bluetooth. Un poquito. Luego ve la placa. Y madre mía. Eso parece. Una nave extraterrestre. Una nave extraterrestre. Bueno. Willy. Ahora vamos a ver. El interior del PC. Todo corriendo. Y esto es lo que estamos jugando ahora mismo. La serie. Del Cerda. El disipado puesto. Vamos a poner la tarjeta modo slip. Con otro. Bueno. De momento vamos a poner una. Aquí está la. La almohada RAM puesta. El SSD. Este es el Western Digital. Este está muy bien. Muy bien. En relación calidad a precio. Yo he comprado dos tarjetas. Tengo aquí la otra para poner. Espera. No está. Al final ha montado un slip. ¿En serio? Mira aquí está. Tengo una Asus. ¿Qué te gusta a ti esa? Una Asus N210. Esa es buena. Te daña la polka, ¿no? Esta nueva sin estrenar. Por poner la otra gráfica aquí. Que mira. Para superar al PC del olvidado. Mira aquí la tenemos. Esta tiene potencia, ¿no? Esta yo creo que da. Mira. Serio decibelio. De sonido. Con esta puede aumentar un poquito más el rendimiento de los OBS. Encima mira, es NVIDIA, ¿eh? Con dos cojones. GeForce. Pues nada, vamos a seguir ahí. ¿Qué te parece la experiencia? A ver. Bueno. Ha sido realmente menos costoso de lo que parecía. Sencillito. No tienen tampoco muchas trabas. Pero me ha gustado mucho la caja. La caja se ve que... Tanto los materiales, la fabricación, el tipo de pintura. El diseño de los LED. En fin. Lleva la plaquita tercera que no ha dado un porcudillo al final. Pero bueno. Tiene aquí... Esta caja está muy bien porque tiene... Puedes poner la tarjeta gráfica. La puedes poner de manera... Esta va así recta. La puedes poner de pie con un cable que va hacia la placa. O sea, esta caja se nota que vale 200 pavos. Que tiene un monitor cuñado de 1080p. No, veis. ¿Por qué no tiene aquí un monitor 4K? Hay que ver. Ahí está, ahí está. Ya ha reconocido. Encendido a la primera. Ryzen 5 3600X. 3800, etc. Bueno, lleva la Bio 170. Ahora habrá que actualizarla. Y nada. Como tú dirías, Willis. Vamos a seguir preparando aquí el ordenador anticuñado. Ahora lo seguimos. Haber estado bien las dos dos modos de memoria. Está todo. Vale. Pues ahí tenemos la cancioncita Made in China de Decapa Olvidado. ¿Se grabará los graves con el móvil o no? No creo. No. Pero vamos. Pero bueno, como no tiene lucecita, entonces esto es una mierda, ¿no? No hay luz por dentro. Bueno, el Sabato Drivers. Por el señor Alejandro. Pondré en la descripción del vídeo su correo si quieres. Ahí. Si soy de aquí de Málaga y necesitáis que os eche una mano. Ah, la misión cumplida. Ahí está. Sin lucecita por dentro. No me tienes lucecita por fuera. Una torre muy, muy buena. Sí, señor. Pues nada, mañana veremos el resultado con el cerda. No, 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 no Gracias.